Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo un video que está bueno, señores, para que ustedes lo disfruten. ¿Sabe por qué? Porque aquí Nacho le está diciendo a Juan que Osvaldo le pidió por su madre ante las cámaras que no lo voten, que lo salve, por favor, que lo salve. Le pidió en ayuda que lo salvara. Sí, señor. Se me hace que Osvaldo tiene miedo ir al Zoom con Sermoni y con Rafa. ¿Y por qué tendrá miedo? Pues yo no sé por qué tendrá miedo, ¿no? Será porque sabe que el público es quien juzga con sus votos. Y tiene miedo que el público los saque, pues no sé, pero usted escuche muy bien lo que ellos, lo que él le dice. Sí. ¿Vale a los hijos de Osvaldo? Él lo pidió a cámara por su madre que lo salve. Eso no se hace, güey. ¿Puso una situación? Eso no se hace, güey. No, ¿cómo le digo que no? Lo correcto es lo que hemos hecho. Sí, hermano. Lo correcto. Yo te sé, por eso te dejé solo con él, pero no sabía que te iba a poner esa carta. Y aparte, por un tema de... Aquí los tres que estamos aquí, hemos sido... rectos. Y en los momentos que hemos tenido que enfrentar, las batallas las hemos enfrentado como huevos. Los tres que estamos aquí. Sin titubear. Tú has entrado dos veces. Tú has entrado dos veces. Yo estuve dispuesto a hacerlo dos veces. Hasta que la siguiente día... Será que después de esta conversación entre Nacho y Juan, como dijo Juan, nosotros hemos ido con los... ¿Verdad? Al Zoom dos veces. Entonces, como que tal vez allí le va a decir, mira, dejémoslo, llévalo al Zoom. No importa que te hayas pedido. Por quien él quiera que te hayas pedido. Tú suéltalo y déjalo que se vaya al Zoom y que lo enfrente con sus... ¿Verdad? Así como nosotros lo hemos enfrentado a ir al Zoom, le dijo. Así que como que dio a entender de que lo dejen ir al Zoom, ¿verdad? Ahora, resulta que Osvaldo anda llorando, anda pidiendo por clemencia, por su madre, para que no lo manden al Zoom. ¿Y por qué tanto miedo? Me pregunto yo si al final toditos los que están ahí van a tener que pasar al Zoom. De un día, una semana, otra semana. Todititos van a pasar al Zoom hasta que lleguen a la final y alguien se lleve ese billete. ¿Verdad? De lo contrario, toditos, uno a uno va a ir saliendo. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema, digo yo, de Osvaldo? Osvaldo, seamos machitos, como tú dices. Y vámonos, enfrentémonos al público. Que el público haga justicia. Y que el público saque a quien ellos quieran, ¿verdad? Así es que recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Y usted suscríbase para que pueda ver todos los videos que día a día yo les estoy poniendo de casa de los famosos. Recuerde, no se suelte de la mano de Dios y esfuércese usted por ser feliz y por cumplir sus objetivos, por estar en paz con todos, pero en especial por estar en paz con Dios. Recuerde, denle like y suscríbase. Compartan los videos. Bendiciones. Bendiciones.